Le puedes poner tantito fideo o le puedes poner con el arroz o con el espagueti y este pues es una maravilla porque se hidrata todo y también preparamos por supuesto también preparamos el consome el consome son diferentes ya nomás directo a la olla caliente al agua caliente como una maruchan pero de adeveras nutritiva así es esto es el ponche son unas frutas deshidratadas con su jamaica esta bolsita tiene piloncillo solamente agua hirviendo su piña su caña su tejopote, manzana todo y te salen cuatro tazas bien, bien veremos la jamaica orgánica que es una heredita mira esto este se llama gomacio cuando empezó a ponerse de moda el naturismo el gomacio era sal de mar con ajonjolí sal de mar tostada con ajonjolí y era lo que ponías de aderezo pero Jack que es un investigador él mejoró la receta y estas son siete semillas tostadas al comal entonces es una delicia tenemos sueldo tenemos donacio sueldo para que lo pruebe toma, abre ese y dale pero Gonzalo es para tu, pon la manita de amor pon tu manita y así te doy un poquito para que lo pruebes para que lo pruebes que no está si no tienes frutones le pones este sal de mar semillas tostadas tirazón claro, pues aquí hacemos cosas ricas bueno, pues les voy a seguir presentando esta línea es de germinados todas estas semillas se germinan y son bien nutritivas también no estamos acostumbrados a comer los germinados pero es una fuente de proteína maravillosa normalmente el tabú ese que hicimos le ponemos germinados ya sea de pura alfalfa o de este que lleva de multigranos las semillas germinadas aumentan de 300 a 600 veces su valor por hidrólisis se convierte en carbohidratos y en aminoácidos y esta es la moringa pero en polvo está también deshidratada y está molida aquí trae toda la explicación de la tabla nutrimental y para lo que sirve y todo eso no sé si viene lo del agua para purificar el agua en este manualito pero estaría bien ponerlo en el agua tríptico si lo traías es que no lo le digo con cuántos gramos con 20 gramos de moringa limpia 100 gramos de agua ¿no viene? porque si explica para el agua sucia como se puede purificar me pregunta ¿qué es la moringa? para clarificar el agua poniéndonos con un buen drenaje poca agua bueno pero no está bien bien la destrucción hay que chitar esto ¿cuántos gramos para cuántos gramos? pregunta Marco ¿qué es la moringa? la moringa olifera es una planta extraordinaria del sur de los Himalayas norte de la India pero que ya se cultiva en todos los países tropicales del mundo y en México no más de 3 o 4 estados tienen ahorita programas sobre producción de moringa en Morelos creo que somos pioneros es la planta más nutritiva de todos los cultivos vegetales que existen sobre la tierra pero por lejos o sea ninguno le llega ni a la mitad de todo el valor monumental y una de sus principales virtudes es que no requiere agua para su cultivo se da terrenos arenosos sin necesidad de ninguna bota de agua clave se da agüita con alguna frecuencia la planta se mantiene más verde y da más hojas y siendo una, bueno, se presta para cosecharse como una planta ornamental las plantaciones comerciales de moringa en Nicaragua con Nicolás Hoy, de Lunozquea que ha desarrollado esta biología ya a alta densidad las plantas 10 por 10 un millón de plantas por hectárea y saca 400 toneladas de hojas de follaje por hectárea por año y se corta cuando la planta tiene como un metro y 20 al ras del suelo casi a 10 centímetros y a los 45 días está otra vez así son 8 cortos al año durante 50 años es un cultivo extraordinario todo el mundo debemos tener una maceta de patio, una azotea una plantita y poner las hojitas frescas mejor en el licuado de la ensalada o deshidratado para la sopa también el licuado de yogur con frutas en la mañana ni sharing plow, ninguna cápsula de nada se asemeja a la calidad de la hojita y de esta hojita que todo el mundo va a producir en casa nunca lo vamos a ver anunciado en televisión entonces ahí es la hoja y es el polvo de la hoja deshidratada polvo de la hoja deshidratada si no tenemos aceite todavía que es la segunda industria necesitamos que te vainas y los molinos pero estamos sobreviendo ahora los jabones y todos los productos que se elaboran el aceite de moringa es la más parecida de todas las grasas a la grasa humana entonces en el momento que se hace una pomada o una gota de moringa toca la piel inmediatamente es absorbida está a 900 pesos el litro entonces es un... para comer es deliciosa pero es mejor para hacer medicinas o pomadas 900 pesos el litro 900 pesos el litro en india para traerlo y aduanas y todo entonces decidimos mejor sembrarla al año esa es la otra virtud al año ya se adulta a los 11 meses ya es un árbol de 3 metros y se llena de flores y de vainas a los 11 meses es una planta extraordinaria en youtube hay plantas milagrosas plantas milagrosas este investigador norteamericano Mark Olson tiene un libro que se llama The Maracle Tree Moringa The Maracle Tree el árbol milagro se lo recomiendo Ceolita bueno Ceolita es arena de volcán es la ceniza de un mineral que se forma donde hubo erupciones y después el agua cubrió la zona donde estuvo la erupción cientos de millones de años atrás y cuando el agua se retira quedan esos sedimentos de plenoxilonita que es la más cationica el más cationico de todos los minerales conocidos o sea tiene la carga positiva si le medimos con un potenciómetro vemos que esto es duros iones de carga positiva a tal grado que tomas una cucharada de esto y se le pegan todos los iones de carga negativa que son todos los colorantes antioxidantes que son alimentivos conservadores que comemos en tantas cositas síndrome glutamato aspartame y demás neumotóxicos este me he necesitado de curar de muchas cosas que le duele los huesos que en el sitio que la bolsina no le encuentran la pauta y es que la piel las tejidos de los huesos ya están saturados de Twinkies Wonders y colorantes y saborizantes de toda la vida entonces esto en horas tiene un tipo de acción de horas hay que tomarla varias veces como tres o cuatro veces al día o durante una semana un periodo que uno lo sienta acaba de venir una señora que estaba pero super mal hinchada, inflarnada inflarnada a Silvia y le digo sabes que tómalte tu este y tu este al tercer o cuarto día vino ya tenes que mira mira estaba super hinchado mira ya se fue me regaló una meme si la salen si la salen si esto es para dárselo a conocer a la gente créame que yo no quiero hacer pues claro lo vamos a hacer pero primero lo tienes que aplicar tu para ti si la mejor la mejor forma de demostrar lo que se hace es viviendolo si claro es que es una maravilla esto con el ejemplo claro claro que si claro que si claro que si no 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 si insisto no 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 si además de música clásica te vas a llevar un granito de sal de mar en la boca o te lo vas a poner así nada y vienes que te sabe igual que la sal de mesa parece sal de mesa ¿verdad? con la diferencia de que la sal de mesa es noventa y seis por ciento sonido si 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 y esta es menos de dos por ciento sonido todo lo demás son todos estos elementos que se le quitan al momento de que se industrializa para vender todo eso por separado y nos deja nada más y nos deja nada más floruro de sodio y le quitan todos esos ochenta y dos elementos total la sal de mesa tiene ochenta y cuatro elementos que son los mismos elementos con los que está constituido nuestro cuerpo en la misma proporción eso de que fuimos sembrados por extraterrestres puede ser cierto pero también había océanos yo creo en sus planetas porque nuestra sangre el plasma sanguíneo tiene el mismo pH y la misma composición que la sal marina el caso es que media cucharadita de esto en ayunas en la mañana cura de todo tipo de enfermedades son los virus y las que es del A a la Z nunca nos lo van a decir en la televisión la comida pregúntale a las abuelitas sabe mucho más como la sal gruesa esa ya la molimos sí pero no las mandan del caribe esto ya lo me dividí con su certificado de libre de aditivos y todo porque luego me vienen en el súper y se salgo de esa pero le ves a la etiqueta y dice fluorada y el flúor es el más ácido de todos los elementos de la tabla todas las enfermedades, todas no hay ninguna que no se caracteriza como una denominadora que es que acidifican el pH sanguíneo sobreviven con un pH ácido cáncer, sida, lepra lo que llamemos cualquier enfermedad todas requieren que el pH sanguíneo sea debajo de 7 6 y fracción o menos entonces a todo el mundo le agarro sus papelitos ahorita los vamos a agarrar a ustedes hacemos plato coloidal para sanear el agua entonces le enseñamos a todo el mundo como se hace la plato coloidal por nuestras asistentes pero antes de eso un salivazo en ayunas era lo mejor y vamos a ver como estamos en pH la saliva es un indicador cercano no es el de la sangre pero se acerca mucho así, pues ponemos salivita aquí en el dedo y luego vamos a hacer aquí voy a chupar debajo y vamos a ver como estamos como estamos de salud esta mañana esperamos unos segundos a que haga la reacción ay mi amor bueno esto lo hacemos mucho con los chicos pero será que yo hay que ir de comer hay que chupar estas dos si chúpala 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 o mojala con tu salivita y ahorita lo vemos allá en la sala y les hago su diagnóstico chupar 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 chupar